Papi, le debes algo a tus seguidores, aquí tengo la comida del perro. Tú dijiste que ibas a probar a la bola del perro, enjoy. Pero que poquita me trajiste. Bueno, tú dijiste que era una. Pero una no sabe a nada. Bueno, pruébala. Yo me voy a acordar, mira, son tres. Y tres, seis. Honey, se comieron tu comida. ¿A qué sabe? Honey, se comió tu comida el abuelo. Honey, se está comiendo la comida el abuelo. Un poco. ¿Sabe? Crunchy. No, crunchy están. No, pero déjame decirte. Y el sabor. ¿Saben? Mira las perras. Las perras están a brotar. ¿Qué? Honey, ¿a qué te supo? Se comió la comida. ¿Saben como a un...? ¿A pollo? No. ¿A pescado? No, tampoco. ¿Aceite resino? Tampoco, vean. Aceite resino me vomito aquí. ¿Saben a...? Como las galletitas estas de... ¿Cómo se llama esto? Lo... Que se... Pastica. Como con pastica. ¿Cómo se llama? Pita chip. Pita chip. Ay, por Dios. ¿Pita chip? Pero un poquitico, pero no tiene más sabor. No. Es como... Es como si fuera... Es decir, ¿en tiempo de crisis podemos comer la comida perro? Por supuesto que sí. Ok. Por supuesto que sí. No, no sabe más. Ay, mi madre. Cumplí lo prometido. Es deuda.